Martí, el salón de sesión que le cantará María Isabel. Martí, el salón de sesión que le cantará María Isabel. Martí, el salón de sesión que le cantará María Isabel. Martí, el salón de sesión que le cantará María Isabel. Martí, el salón de sesión que le cantará María Isabel. Martí, el salón de sesión que le cantará María Isabel. Martí, el salón de sesión que le cantará María Isabel. Martí, el salón de sesión que le cantará María Isabel. Martí, el salón de sesión que le cantará María Isabel. Martí, el salón de sesión que le cantará María Isabel. Caminando, guarda los dedos del mar, el día que nos vemos los ojos y tu forma de brillar. Póngalo, sombrero y corpedón, vamos a adaptar y a caminar el sol. Póngalo, sombrero y corpedón, vamos a adaptar y a caminar el sol. Póngalo, sombrero y corpedón, vamos a adaptar y a caminar el sol. Póngalo, sombrero y corpedón, vamos a adaptar y a caminar el sol.